Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir No te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No No quiero perderte Sería mi muerte No quiero perderte Sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No te necesito No te necesito No te necesito No te necesito